¡Suscríbete al canal! Estamos en ropa interior debajo de la mesa Porque hace mucho calor Hemos puesto el aire pero el Fanny Air no va muy bien Lo hemos puesto hace poquito Y estamos aquí un poco acalorados Yo no voy muy veraniego la verdad con estas camisas Yo tengo la sensación de que tú en tu armario Es como lo de los Simpsons que tienes un montón de camisas iguales Y te pones la misma Y me pongo siempre la misma No te estás cociendo con eso No, la llevo así remangada, es de algodón, es fresquita Es transpirable Bueno Es transpirable, transpirable, transpirable Bueno, seguimos de vacaciones No Pero es época de vacaciones para muchos de vosotros Así que vamos a hablar hoy De juegos a los que nos iríamos de vacaciones O bueno, también traducido Como juegos veraniegos Algunos son de playa Otros son de... bueno, no vamos a Desvelarlos todos Pero después tendremos Un trocito de la demo del Captain Toad Que sale este viernes Que si no lo conocéis Pues estaba en Wii U Y yo en Wii U Ya jugué Y ya era Lo típico de Nintendo Juego hecho para niños que juegan los mayores Y los niños juegan al Call of Duty y al Fortnite Sí El mundo al revés, siempre Pero bueno Y bueno, repasaremos un poquito las noticias Que no hay muchas ahora en verano No, si es que es la época más seca Yo creo que ahora hay febrero también Que en febrero normalmente no hay absolutamente nada Todo el mundo se lo guarda para marzo Sí Para cerrar el año fiscal ahí Bien empoderado Pero bueno, tenemos cositas Vamos a hablar del parque de atracciones de Nintendo Que ya se anunció hace algún tiempo Pero que ahora con el juego de Tokio Miyamoto es que ha estado hablando La última junta de accionistas que ha habido en Nintendo Y entonces ha estado hablando de las sinergias que había Y creo que hay que dejarlo claro Porque yo no lo tenía muy claro No va a ser un parque de atracciones específico de Nintendo Si no va a ser un área de Nintendo Dentro de los estudios universales Correcto En primero en Osaka Que es el que tienen en Japón Y luego parece ser que van a abrir dos en Estados Unidos Me parece que uno en Orlando Y otro en Los Ángeles Como una zona como en Por Aventura Sí Zona Harry Potter a zona Nintendo Hombre, tiene sentido Porque si no, joder Un parque de atracciones entero de Nintendo Que ya es que te vuelve Bueno, daría Daría para un parque de atracciones Daría para dos Eso y para todo Estaría las tazas que sería de Toad Seguramente Sí Luego estaría las camas elásticas de Mario Que sería salir de los túneles Yo creo que lo primero y principal que tienen que hacer Es un circuito de Karts De Mario Kart El castillo hinchable de Zelda Sí Luego podrías tener Algo de Donkey Kong tendría que haber Te subes en una vagoneta No, un señor que te lanza barriles Sí Y puedes morir Lo que pasa es que de coste Sería caro En plan ¿Cuánto le voy a gastar en barriles este mes? Pues dos millones de euros Y por la licencia Pues yo no sé Cuánto Cuánta pasta se habrá movido ahí Sí, pero al final Yo creo que Universal tendrá Supongo que no tengo ni idea La verdad, pero Joder, a Universal le interesa Tener eso Porque es como algo más Sí Hay mucha gente Solamente por tener de los de Nintendo Dentro de que tienen unos fanboys impresionantes Solamente por tener Nintendo Dentro del parque Van a entrar al parque ¿Sabes? Entonces yo creo que por ahí Bien, very good Sí, si os acordáis Cuando empezó Wii U Con el primer juego de Wii U Que fue Nintendo Land La idea ya está ahí Nintendo Land es un parque de atracciones De Nintendo con pequeñas Entonces un laser tag de Metroid Donde tú te pones el cañón de Samus Y vas ahí Vale, para ya Porque le estamos regalando ideas a Nintendo Y Nintendo no nos regala juegos O sea que Como sabemos que Miyamoto Ve siempre Funny Game Lo ves El otro día nos lo dijo Lo ves doblado Tenemos un suscriptor que lo dobla el japonés Bueno Tengo muchas expectativas Que en los Juegos Olímpicos de 2020 Sé que suena como a En los reales O en la dotación de los juegos Luego habrá un Mario vs Sonic Mario vs Sonic Por supuesto, seguro Pero tengo muchas esperanzas puestas En los Juegos Olímpicos de Tokio Porque los japoneses son muy japoneses Eso es así Y eso es desde que nacen Pocas verdades más ciertas Que la que acabas de decir Pero igual Pueden ser unos juegos atípicos Seguro o muy divertidos Eso estoy convencido Que va a ser así Y esto ya sea ¿Te imaginas un humor amarillo o algo así? No O sea La prueba son pruebas Pero el in between ¿Cuánto ha sido de racista lo que acabo de decir? Es prueba, eh No todos los chinos son japoneses Teniendo en cuenta que originalmente se llamaba Takeshi's Castle Y aquí dijimos Un humor amarillo Por cierto Me salgo de las ramas como siempre Que lo hago mucho en este programa Hace cosa de un año o dos años Pero lo podéis buscar en internet En el confidencial Hicieron una entrevista Además lo hizo mi amigo Ángel Villarino Que para mí es el mejor periodista del mundo En este tipo de Que está haciendo spam de otra gente Joder, es que es muy bueno En este tipo de cosas De entrevistar a gente muy peculiar Y le hice una entrevista Sabéis que en un humor amarillo Los comentaristas eran dos Pues a uno de ellos Y le hice una entrevista Y la entrevista es demencial O sea, te cuenta todos los entresijos O sea, el rollo era que Estaban ahí como en un sótano Ahora voy a completar Ahora voy a completar tu informador Con una Les dieron casi una bolsa de basura Llena de cintas En plan Lo compraron al peso Prácticamente lo de Takeshi's Castle No tenían ni puta idea de que era aquello No sabían japonés Ellos lo fueron metiendo Y fueron como doblándolo encima El chino Cudeiro Era un becario gallego Que tenían allí Que se llamaba no sé qué Cudeiro Y por eso lo del chino Cudeiro O sea, la entrevista es demencial Si buscáis el confidencial Entrevista a un humor amarillo Os sale Y es buenísimo O sea, que lo compraron así como random Sí, sí, sí Completo tu información Diciéndola que lo comento ahora Es súper amiga mía Sí, hostia Pero que al final Bueno, no sé si puedo contar esto No, supongo que sí Que Que se ha visto Se ha visto súper limitado ahora Por el tema precisamente de racismos Entonces ya no Es divertido Ya no se llama humor amarillo Se llama de nuevo El castillo de Takeshi Y no pueden hacer bromas de chinos Eso está prohibido No es decir nada amarillo O sea, ya no es Ya Mira Dios, qué asco de tiempo nos ha tocado Con las correcciones Y con Vale, está ahí Pero no hay nada gracioso Esto siempre lo digo Y tengo la baza de Tengo un hermano negro Puedo hablar de esto No, no, no Eso no es una baza válida No, pero me refiero Ya no hablo de Hacer chistes Hacer chistes o no hacer chistes Es Cuanto más Discriminas tú A la hora de hacer un chiste A un determinado colectivo Lo estás Digamos Apartando aún más O sea, claro Segregándolo, exacto Entonces Que yo me meto contigo De coña y tal No sé qué Igual que me meto contigo Ah, no Que tú como eres chino No te puedo hacer chistes Porque eres chino Claro, me refiero Es algo que es algo pues Que a mí, por ejemplo Particularmente Me parece una tontería Rollo Conmigo se meten Pues cuando era pequeño Porque era gordo Cuando era mayor Porque es una nariz de puta madre Perfecto No me pasa nada ¿Cuál es tu rasgo más característico? O cuál es tu No pasa nada El humor es la única Sí, es distinto A los límites del humor Obviamente no vamos a hablar Aquí de eso Porque ya los humoristas Un montón de gente Esto es funny games Esto es funny games Es parte de humor Sí Yo siempre tengo la Digamos Regla De que Si estás Si estás ridiculizando A un grupo Oprimido Pues me parece chungo O sea que Normalmente Ridiculizar A los oprimidos Depende de cómo es qué Y depende Del tipo de humorista Habría que meter el factor En sentido común Claro Pero luego obviamente Cualquier humorista Te dirá que los límites del humor Son los que le quiera poner Ese humorista en concreto Lo que pasa es que En esto en concreto Hablando del doblaje De humor amarillo Es que En general El humor es la única herramienta Que te permite Una distancia Con respecto a algo Para relativizarlo Si te cargas el humor Estás de pronto Dando una No sé Como un enterismo De que las cosas no tienen Estás tú Haciendo grave Algo que en realidad No lo es Correcto Entonces están entrando En una Es que es un coñazo Nos pasa con algunos clientes Que no podemos decir Ni siquiera Lo que es negro Como color O sea De una cosa que es negra O sea Ni sea rollo Cosas ya que son de Sí, sí Porque son De los listados Que llevan ellos De esto no se puede decir Esto no se puede decir Entiendo Entiendo en organismos oficiales Y tal Que por ejemplo No sé si lo da cuatro O quién lo da Humor amarillo dos Ahora no lo sé Bueno Era media set Telecinco originalmente Claro Bueno pues Da igual Que harán currarse en salud Y no que harán detener Al colectivo de chinos Enfadados Contra ellos Ahí en la puerta Pero si antes estaba Y nadie se enfadaba Claro Pero porque antes No había tantos Ahora tú has visto Gacela Thompson Joder Gacela Thompson La expresión de Nos come los chinos Chulo López Chulo López Y el chino cudeiro Pero vamos Que estamos No está Lo guay Lo guay de la sociedad Es que seamos Que haya 300.000 De todas las naciones De todos los países No se puede decir nada No se puede Todo el mundo mal Por dios Por qué habíamos Entrado en número amarillo Ah por las olimpiadas O sea que hemos Fíjate Fíjate que racistas somos Que hemos ido De Tokio A China El racismo amarillo Pónganse de chinos Yellow racism Vale ¿Cambiamos de tema? Sí Yo tenía mucha Yo tenía mucha ganas Yo tenía mucha ganas De no cambiar De tema Porque no sé Si habíamos hablado De las olimpiadas Aquí alguna vez De que las olimpiadas Son en 2020 En Tokio Y las olimpiadas de Akira Cuando se supone Que es la gran hecatombe Y tal Es 2019 Tokio O sea eso No sé si había Y luego que sale El estadio olímpico Que es donde va Tetsuo Y tal Y claro Algo va a pasar En las putas olimpiadas De 2020 Y el mundo se encamina Hacia eso Pero si ya estaba pasando Ya estaba pasando En el Cuando anunciaron Los Juegos Olímpicos En Londres Sí, ¿no? En Londres Que Fue Londres, ¿no? Sí Claro Fue Fukushima Que salía Mario Se metía por Salía una tubería Y entraba por ahí Y salía por el otro lado Claro ¿Cómo has hecho el gesto De cómo salía? Salía Wow Wow Y yo por aquí debajo Madre mía No me llega el brazo Ahí podríamos poner una tubería Me parece perfecto La culpa estaría guay Vamos con los Una de las grandes noticias Que nuestra audiencia Millennial Buf Madre mía Y Generación Z Está a punto de La estáis esperando Lo que decir es que estoy súper contenta Con nuestra audiencia Porque son buenísimos todos Sí Son la polla Lo de Dick Una maravilla De Dick amarillo no Dick a secas Os leemos todo, ¿eh? Joder, ya ves No lo comentamos mucho aquí Pero siempre decimos Ay, qué majo este De verdad Luego, pues mira Después voy a comentar Unos comentarios Valga la redundancia Que han puesto en el anterior vídeo De Peña muy guay De sus juegos de verano Podríamos hacer eso Para el futuro Sí, vamos a hacerlo Meter comentarios en el siguiente Ahora que va a acabar Con la temporada de verano Ahora el último Vamos a hacerlo ahora Y luego hasta luego Mari Carmen Bueno, a ver Sabed, niños Que estamos Hemos empezado a hacer directos En el canal, ¿vale? Entonces Lo que comenté ayer Creo que es lo más interesante Es rollo El primer gameplay O el primer directo Lo hacemos en el canal Para que conozcáis los juegos Un rollo que guay A veces estaremos todos juntos A veces no estaremos todos juntos Pero Y tendremos Más contenido Así con Con la llegada del verano Y de los nuevos tiempos Bien Dos días Para la season 5 De Fortnite La cuenta oficial Dice Hace un teaser Con la máscara de Kitsune Y las grietas del cielo Del último evento Funny Fortnite Ojo Ahora ya hablamos de Fortnite Ahora todo el mundo habla de Fortnite O sea Ya es Fortnite ya es Sí, sí Ya es cultura popular Clarísimamente O sea Adiós Minecraft Hola Fortnite Está claro Bueno, está bien De hecho Todos los canales Que hacían Minecraft Ahora siguen haciendo Minecraft Pero también hacen Fortnite Ha habido muchas filtraciones Volviendo a esto De la temporada 5 Sí Te lo comenté El otro día de hecho Comenta, comenta Se han filtrado al parecer Cambios de escena Es que no sé decirlo Porque hay gente Que no le gustan los spoilers De filtraciones Pero esto es un spoiler Esto no es un spoiler Es una filtración Es un 5 de filtración De mucha previsión De lo que aparece en los mapas De la sesión 5 Que es que va a aparecer Supuestamente Una parte de Establo No, establo no Como un bar del oeste En el que va a haber por fuera Como un rancho Con caballos y animales Y no sé qué No tiene batería Los mandos Igual Si queremos jugar luego Va a haber Una parte de mapa Con dinosaurios Y creo que va a volar Con dinosaurios Si son esos los que vuelan He visto que hay una parte Del escenario Que va a cambiar Por el desierto Va a haber muchas zonas Hablando de lo temático Del parque de atracciones Precisamente Pero les recuerdo un poco a eso Va a estar como más tematizado Según por zonas Hombre, a Fortnite Lo único que le puede faltar Son vehículos para mí Y esto lo filtró O sea, esta filtración Viene del mismo pago Que filtró Cómo iba a ser el mapa De la Season 4 Y hace todo De pleno Así que bueno Habrá dinosaurios Y había más cosas Pero que no me acuerdo ahora Y lo de la máscara Kitsune ¿Qué pensáis que significa? Porque es una máscara Tradicional japonesa De un zorro Kitsune es un zorro Que normalmente tiene Los altars a los zorros Y todo eso Tienen siempre Un significado sobrenatural Es un Hay un kami Uno de los dioses del Shinto Creo que es un zorro No estoy seguro ¿Eso significa que va a haber Algo inventado en el Japón Tradicional? Puede ser No sé De entrada Va a cambiar mucho Porque va a haber animales O sea que No sé Una parte de Egipto De Egipto Digo De Egipto Y va a haber animales También Esa filtración Dice que va a haber Sí Si va a haber dinosaurios Y cosas que vuelan Molaría montarse En un dinosaurio Hablando de dinosaurios Supuestamente ¿Sabéis que juego Ha estado ahí Esta semana? Vaya ese güey Vaya ese güey Antonio Guau Dios mío Tenemos aquí El Nacho y Bigalondo Tenemos dos Bueno dos Tenemos varios lanzamientos Esta semana Aunque Algunos son interesantes El resto pues un poco vacío Esperamos con ansia El lanzamiento De la Season 5 De Fortnite Y mientras tanto Tendremos que jugar A otros juegos normales Tenemos lanzamientos De Julio Vale Puedo hacer un parón Solo Para terminar El bloque de Fortnite Me lo he bajado Para móvil Y no lo recomiendo Demasiado Porque Lo mismo Así como abres un cofre Igual disparas Al aire Es lo que tiene El tactilismo Lo intenté Guay Guay adaptado A nivel gráfico Y tal Pero a la jugabilidad Pues mira Hay unas limitaciones Que le vas a hacer ¿Sabías que Hay gente Que está conectando Teclados y ratones Al móvil Al móvil Para jugar a Fortnite ¿Ah sí? Sí Oh Me hauteos Claro en plan Entonces La gente va con el móvil Pum Pum Bueno pues así Oye Nita más Estás jugando en manera Se ve Se ve como en la Switch Vale Dicho esto Ya está Es todo lo que tenía que decir Hasta luego Tecnología Vale Bueno tenemos Los lanzamientos De este mes de julio Aunque Jurassic World Evolution Ya salió en junio Tenemos un gameplay Que Bueno gameplay Salió en junio De descarga Y el 3 de julio En físico ¿No? Me parece Yo no lo he visto En físico Me parece que ha salido ahora El 3 de julio Joder macho Pues yo lo voy a comprar En físico Pero bueno Lo he comprado en digital Háblanos de esa experiencia A ver Si os gustan Los gustan Los de hospital Los de park Los tycoons Estos A mi me flipan Desde siempre Me gustaban más Claro Yo perdí un poco La esta No juego aún De un juego de estrategia Yo creo Desde Halo Wars De 360 Y ya os digo Que antes de ese Había un espacio gigante Pero recuerdo Los Civilization Los Age of Empires Recuerdo mucho Sim City Theme Hospital Es uno de mis juegos favoritos Yo creo Os diría Y bueno Los tycoons Los tycoons No he llegado Yo no tenía PC En esa época De los tycoons Del máximo tycoon Rollercoaster Rollercoaster tycoon Mi madre sí juega mucho Fíjate tú Casi random Que podéis descubrir Pero bueno Lo que digo La verdad es que me calenté Porque es un juego Que No es que me lo mandasen Por desgracia Sino que lo compré Me costó Que pillé la edición deluxe Fíjate Al nivel de caliente Se deja entrar Una espinita Que tiene ahí Fíjate No Badland Muchas gracias Pero habías visto la peli Estabas ahí calentito O ni siquiera No 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 La 2 no la he visto Entonces Estaba calentito Porque a mí Jurassic Park Me flipa Entonces Jurassic World Y juego de estrategia Y tal No sé qué Y estaba calentísimo En plan del punto de decir Da igual Lo compro 70 pavos Un juego digital Es un juego digital Más caro que compré en mi vida 70 pavos Sí Con el bonus pack Deluxe No sé qué pollas Madre mía Como cuando salió El planta versus zombie A 80 pavos Que estaba más caro Que el luchar Sí porque te venía con semillas Para hacer tu propia planta O algo Sí, sí, vamos Pero bueno La cosa es que El juego Realmente es Un theme park O un theme hospital O un tycoon De estos típicos Pero Que gráficamente Está muy bien Y creo que Estoy en el segundo parque Tienes cinco islas ¿No? Cada cual más difícil La primera es un poco sencillita Pero ya Pasan movidas Tienes que investigar Pues que Por ejemplo Cada dinosaurio Hay algunos que les gustan más Los árboles Otros les gusta más la pradera Otros les gusta más agua Tienes que buscar a Blue O algo así Eso luego no lo sé De momento no No sé Digo No es spoiler de nada Salen en la primera Ah, de momento no lo sé O sea Los tienes que ubicar En zonas del parque Que sean más o menos su hábitat No, no Tú también puedes Puedes construir árboles O puedes construir agua O tal Puedes hacerlo todo En realidad Total Es el futuro Ah, no hay una línea Así de historia Es No, no No tiene nada que ver Pero sí que aparece Chris Pratt Y sí que aparece La Pava Y sí que aparece Jeff Goldblum Yo lo que he oído Es que Jeff Goldblum Es como una especie De narrador Consejero Que cada vez que haces algo Y tal Te dice todo el rato Buah Se va a liar pardo Dice en plan La vida No, la vida El agua El agua cae por la mano Entonces las microimperfecciones De la mano Sabes Esa mierda Yo vi la 2 en 4D No 3D Ah, eso que te escuché En 4D Te escupen en la cara y todo Es una mierda Con olores y mierda Con olor en singular Hay uno Demuestra para que veas que Mira, tenerlo tenemos No lo activamos Porque si te pongo olor a dinosaurio Va a voler un poco Te lanzan agua Sí, de vez en cuando Y rayos y tal Pero sí Y vientecico Sí, vientos y cosas Algo más iba a decir de Jurassic World A ver si iba hablando A ver si iba Tenemos 5 islas Entonces la primera más sencilla Luego va una con muchos Muchos temporales Tienes que crear Teniendo en cuenta Que estás en un clima tropical Y tal Tienes que crear refugios Tienes que crear Ah, ya sé lo que iba a decir Tiene que ver más o menos Que es que leí Que en la 2 esta de Jurassic World Había un personaje Que era lesbiana Y lo cortaron Porque así es Hollywood Ya está Me acaba de venir ese dato A la cabeza Ya acaba de venir el El flus Sí, sí, sí Como dato de Jurassic World Lo leí, lo leí yo también Pues él en de Jeneres Estará enfadada Sí ¿Y quién era la actriz? ¿Te acuerdas? Una que tenía como un papel secundario Una chica que estaba en el laboratorio Que a ver Vas a reconocerla Pero que tiene que ver O sea, la cortaron porque O sea, lo grabaron Me parece que tenía una frase En la que dejaba claro Pues su orientación sexual Por lo que sea Y de pronto pues En el montaje final Decidieron quitarla Y entonces pues Aparece por ahí Que parece una tontería Pero bueno Era como una pequeñita lanza Sí Sí, decidieron quitarla Al final Cuanto más grande es la película Más difícil es Porque te acota los mercados Entonces en Estados Unidos Son como muy retrógrados Para algunas cosas Y es a la que sale media nalga Pues ya está No, no, esto no Esto es Peggy Esto es Pidgey ¿Cómo se llama? Rated, no sé qué Pidgey Tortilla Pidgey 18 Rated R Exacto Entonces bueno, básicamente Tienes que ir investigando Vas a mandar expediciones A lugares del mundo Para atraer los fósiles Los extraes El genoma de cada dinosaurio Va evolucionando Creas los dinosaurios Los incubas Puede salir bien Puede salir mal Puedes hacerlos entonces Puedes coger de un De un velociraptor Tú mandas al helicóptero A una expedición a España A que extraiga No sé de dónde Pero supongo que Teruel Del Ebro Ahí en Teruel Se extraen los fósiles Los traen de vuelta Extraes el genoma De algún mosquito Alguna mierda Y con eso Va aumentando el porcentaje De genoma De cada dinosaurio Ah, qué guay, ¿no? Y entonces puedes crear El dinosaurio Pepe Sí, tú les pones nombres A cada uno también Yo en directo Le ponía nombres De gente que no estaba viendo Entonces gente que era muy activa Pues le voy a poner El nombre de Ibi O el nombre de Paco O el nombre de tal Pero al final Lo que pasa es que Si pones muchos de una especie Se crea una manada Entonces se pelean con los otros O si hay pocos Se empiezan a A cezuzcar ahí con la valla Y empiezan a Se escapan por el parque Es que busca el equilibrio Del ecosistema También puedes hacer una cosa Que está muy guay Que es guardar la partida Y abrir la de los carnívoros Y que salgan por el parque Y tú con el jeep Con el jeep vas detrás Ahí viéndolo súper cerca En plan de Y los cogen como en la peli Y le coge a la piba Así Tienes distintos modos De verlo Como en un cenital Como todos los talcos Puedes ponerte con el dinosaurio En plan así como En Gears of War En tercera persona Así Puedes coger el coche De los guardas E irte por el parque Como tú quieras Y vas a la altura de la gente Vas con el coche y tal No sé qué El jeep Luego también puedes coger El helicóptero De la UCA Joder qué guay Y ponerte a volar así y tal Hay cosas que cuando se va La luz por ejemplo Puedes coger el helicóptero Pero no puedes mandarle Al helicóptero a hacer esto Tienes que cogerlo tú Porque claro no va No hay luz Entonces tienes que cogerlo tú Y disparas ahí Lo duermes Los sedas Y así pasa Está muy guay La verdad Tiene cositas muy interesantes Me gustaría llegar un poco más El baremo de estar muy guay Viene dado por el tiempo jugado ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues han sido seis horas Yo creo más o menos Joder vale Se te pasó rápido Bien Hombre todavía no mucho A lo mejor como para poder decir Vamos te enganchó No 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 Pero no Ahora por ejemplo Según hablo de ello Quiero jugar Vale bien Pues cumplir un subjetivo Entonces Sí es esto típico Que si no tuviesen que Hacer otras cosas en la vida Probablemente estaría Hasta las cinco o seis de la mañana Con el puto parque Y te lo vites locos Y mola mucho Mola mucho Porque cuando empiezas Ay pues divido esto tal No sé qué Y es muy de casa de muñecas Pero de mayores ¿Y cuándo ganas? Si te fijas en lo que has dicho De grabar la partida Y lo abro ahí Porque se lo carguen todo Es mecánica de crío pequeño De hago el castillo de arena Y luego me lo cargo Y de cuando jugábamos al Sin City Hacíamos una ciudad súper guay Y tal También guardabas Y decía Venga ahora modo full desastres El cheat este de desastre En Godzilla Yo me acuerdo con Sin Tower De Maxis Que era como el anterior A ese no he llegado a jugar Porque era el de oficinas ¿No? Te volvías loco Que no se ha ido de oficinas Todo el rato Y Tengo ganas Eso era la banda sonora Si lo encuentro Si lo encuentro para PC Y puedo hacer directo en PC Haré uno de Tema Hospital Seguro pronto Porque es que tengo desde Quiero pasarme el Cuyoas Igual Porque me he gastado los dineros Y si te lo Eso es lo bueno Claro Eso es un tema que quiero lanzar ahora Y ya seguimos Lo quieres amortizar Cuando Te compras un juego Sí En plan Y al cabo del año Pues mira Juegos que o bien A nosotros nos pueden mandar Algunos de vez en cuando O no Por suerte Trabajamos con publishers Y producimos canales de YouTube De algunos publishers muy importantes Y nos mandan casi todos los juegos O muchos juegos Entonces tampoco Nos compramos algunos al año Esos que te compras Son esos Que juegas al final Y los que te regalan Es que Los que te regalan Es como Ay Ay Pues Ay Si lo tienes No lo valoras igual Es que se valora A no ser que trabajes en En videojuegos Y tengas que hacer un análisis Y obviamente Claro Pero A eso me refiero Pues se valora El bolsillo Se valora más Esto de siempre Claro Por eso digo Entonces como Vale Me lo he gastado Pero como me lo he gastado Tienes que estar muy caliente Para comprártelo Porque al final Si estamos trabajando En el entorno este De videojuegos Pues al final Algo no te cae por algún lado Pero bueno En fin Volviendo al tema Captain Toad Treasure Tracker Para Nintendo Switch Volvemos al dilema De siempre Wii U Para muchos Era una consola Bueno Normalita Tirando a Me Switch está sacando Los mismos juegos Que la Switch Y de la Wii U Y tenemos una percepción Distinta ¿Por qué? Porque el concepto De consola de Switch Es mucho mejor Que el concepto De consola de Wii U De hecho es Lo que tenía que haber sido Wii U Wii U en su momento Fue el concepto De podemos jugar A estos juegos En una tablet Pero podemos jugar Cerca Claro Por eso Porque el concepto Estaba mal El concepto estaba mal hecho Y ahora es Es portátil Pero poco Sí Me la puedo llevar Pero Al váter Y cuidado La de veces Que me he llevado Y mi casa es pequeña Pero la de veces Que me he llevado El tabletomando De Wii U Al váter Y tenía que hacer Como Escucha Con esa tablet Y es que no la tuve No tuve la Wii Yo La Yu Es que esa tablet Entra alguien en tu casa A robarle Le das así un melotanzo En la cabeza Y le abres la cabeza Sí, sí Era Lo dejas Lo dejas geranio Cosa seria No la tuve No la tuve Entonces es que es Bastante cristo ¿No? No Es un armatoste Es un armatoste Yo pasa que yo jugaba Con el mando Normal El mando pro este Tal Y era como una consola Además Lo bueno es que tienes La consola virtual de Wii U Se te va a la puta olla Que tienes ahí Mario 64 Donkey Kong 64 Tienes Juego 64 Tienes casi todo Mother tengo ahí Que dije también Que este verano Igual me lo pasaba El Mother Pero sí Era una consola fallida Tenía A ver La idea de Nintendo De las dos pantallas Había algunos juegos Que la aprovechaban Por ejemplo El WarioWare Tenía ideas buenísimas Más de jugar Como siempre Los putos WarioWare Por cierto Sale el de 3DS Dentro de poquito Sale este mes ¿Ves cómo bailando? Y luego El Zombie U Sí El Zombie U Si el Zombie U es un No Vas a decir algo de Zombie U Porque el Zombie U es una mierda Perdona El Zombie U es un juegazo Cuidado El Zombie U Me voy yo Me va a caer una hostia Me voy de esta mesa Me voy Cuidado Antonio Drop mic Mic drop ¿Por qué? Antonio Háblame a mí El Zombie U El Zombie U es un Survival en primera persona ¿Vale? Porque voy a decir Porque no es un left for dead De estar disparando millones de zombies Es un survival Y lo guapo que tenía Zombie U Es que para manejar el inventario Una tila Tienes que mirar en tu mochila De movidas Y claro Para mirar en tu mochila de movidas Tenías que mirar A la tablet ¿Vale? Y entonces se ponía Pasaba a tercera persona Y se veía tu muñequito Haciendo Mirando ahí en la mochila Dios Y entonces eso muchas veces Te pasaba En momentos en los que Te podían atacar los zombies Entonces le añadía mucha tensión Pero esa es la vida real Claro Y luego Que podías darle Como a botones De una puerta En las que tenías que Pusar una combinación Y tal Pues igual Tenías que mirar a la tablet Y en ese momento Estar todo el rato Mirando para abajo Para arriba Para abajo Tenía unas mecánicas chulas Y los escenarios Era como una especie De mundo abierto Luego tenía una movida Tipo Dark Souls En plan te mataban Se quedaban todas tus cosas En un sitio Y tenías que volver Al mismo punto Y tenías que volver Y además cuando Resucitabas No eras tú Era otro superviviente Era en plan Tu personaje Si moría Había muerto Y luego además Cuando volvías Y tú eras Otra persona distinta Y volvías Y te encontrabas a tu personaje Que era un zombie Ay me da Dios Y te atacaba a ti también Y te atacaba a ti también Creo que te gustaba mucho Zombie U Y de hecho Si un amigo tuyo En la consola Que a mí me pasó con Creo que fue Víctor Chico Nuclear También Muere En el mundo En el mundo de Zombie U Muere en la vida real Muere en el mundo Entonces tú Llegas ahí Y te puedes encontrar Con el zombie De tu colega Que ha muerto En el sitio Donde ha muerto No digo Que el juego No fuese bueno Digo que Que tenía ideas Antonio Has dicho Que te has levantado De la mesa No pero Era una excusa Para correr No he dicho Que la mítica No no pero es verdad Que tenía ideas Muy buenas Pero gráficamente Era un Sí gráficamente Era un juego De 360 Gráficamente era un juego De Wii De Wii Exacto Era un juego De 360 Luego lo sacaron Para Play 4 En plan Todas esas cosas Que ha dicho él Pues no Nada Me juegas con el mando Y ya está Y ya está ¿La cosa sirvió Para inmersión? El hecho de tener Que mirar la mochila Y levantar la cabeza Porque si no te comienes Estaba bien Le añadía Es como ese Que haces así fotos El de los fantasmas Ese de la 3DS ¿No? El El Fatal Frame Sí Bueno no No era un Fatal Frame Pero era parecido No me acuerdo Como se llamaba Pero ese sí Podía estar guay Para jugar Con alguien Con un colega En un falso juego Local Otro juego Muy bueno Alien Isolation Ese es Bueno Seguimos Octopath Traveler Uno de los RPGs Más esperados Por los RPGeros RPG Es jodidamente bonito Es lo único que puedo decir Es precioso Yo tampoco he jugado Tienes dos demos Para descarga La primera dura Dos horas La segunda tres Creo aproximadamente Así que tienes Cinco horas de juego Gratuitas Así que imagínate Lo que dura Muy bien Lo que dura El juego entero Como para que la demo Dure Cinco horas Puedes dedicar El mismo tiempo Que dedicarías A probar Jurassic World Por primera vez ¿No? Unas cinco o seis horas Yo quiero jugar A Jurassic World Aunque yo El otro día Había una cosa Piselado El fuego El fuego es realista El fuego es ahí Como súper realista Hay unas partículas Pues tendrán ahí La carpeta del ordenador De malla fuego Disonancia de ludo narrativa A mí me gusta mucho O sea El look me gusta A mí me ha gustado mucho También es verdad Que tengo la sensación Y no sé si os pasa a vosotros Que cuando un juego Tiene que molar Entre los profesionales De la industria De repente Todos dicen que mola Entonces Octopath Traveler Tiene muy buena pinta Y es muy bonito Pero Si dices que a ti no te gusta O sea Imagínate Poner Rafa mañana en Twitter El Octopath Traveler No me gusta No me lo voy a comprar Te va a caer la del pulpo Pero como se te ocurre Pero si es un juegazo No tienes ni puta idea O sea Es decir Cuando un juego Tiene que molar A los profesionales Ya ya Está ese quórum ahí establecido Que no te sales Como a Que a mí Para Fantasy VII Me Bueno Está muy bien Ah vale ¿A esto te refieres? Sí Como Claro ¿Es un fuego así? A mí no me Es bonitinho A mí me gusta No sé A ella le gusta Sí La cosa es que es un juegazo Seguramente Sí Seguramente Seguramente Bueno Sonic Mania Plus Que no es para PlayStation Sí Plus Pero porque Sonic Mania ya estaba Ahora es Sonic Mania Plus Que no sé exactamente qué es Porque ya me compré la coleccionista Debería venirme con Sonic Mania Plus Pero bueno Luego también está No vamos a comentar nada de esto Sonic Mania No Si es eso Más stages Personajes La movida es que está para Switch ¿No? Es la novedad Que no estaba para Switch antes Ahora sí Sí, sí, sí Está para Switch ¿Esto es otro juego? No Es rollo Más stages Más personajes O sea Van a hacer la de Sonic Otra vez En plan Antes tenía solo Sonic y Tails Y Knuckles Yo no me acuerdo Y eso que lo tengo Pero yo es que solo lo juego con Sonic Eso que lo tengo O sea Yo lo juego de Sonic Lo juego con Sonic Luego Tails Entonces le van a meter más personajes Un personaje pelirrojo ¿Quién coño busca un personaje pelirrojo? Nadie Personaje o personaje Pues eso son más stages Más personajes Es una ampliación de Sonic Mania No es un juego nuevo Hombre y mujer Pero tiene mucho contenido Tails ¿Qué? Hombre y mujer Gender free Gender fan Yo sé la respuesta ¿Ah, sí? Pero no me acuerdo guay Así que tengo que cerciar Se llama Miles Tales Prower Pero creo que es pavo Miles es un nombre masculino Que cuando lo vi me sorprendió Porque siempre pensé que era una tía Ah, pero es un tío Yo juraría que sí Que fue lo que me tocó Tiene dos colas O sea, es que es un tío Super tío además Por favor También está Próximamente No Man's Sky Next Que no sé Es la ultra Uber expansión Dos años después Del directo de 24 horas De Torium Y jugando a No Man's Sky A mí me gustó El directo O el juego El juego Ah Yo creo que lo Vamos a Espera un momento Es que no lo vi No lo vi No lo siento No lo vi en directo Cuando presentaba Con Exion Playstation Y llevaba el canal de ellos Sí Les dije Cuando No Man's Sky Atención, eh Cuando No Man's Sky Iba a molar En plan a full Desde el principio No es que este va a ser El nuevo tal Pensaban que era El nuevo Minecraft O sea, iba a ser Como la hostia Fui Preparé Una presentación Un dosier de canal Solo hacer un canal De No Man's Sky Oficial Tal Madre mía Os digo Mes y medio Currando propuestas Tal para No Man's Sky No sé qué Una de ellas Era 24 horas De No Man's Sky Pensando que iba a ser La repolla Y vamos a partir El universo De YouTube Vale De repente Como que las llamadas No llegan Oye que Si no, no Es que hay que esperar Hay un evento De lanzamiento Se cancela No viene Hay que esperar 10 años No sé qué Tal Y hostia Hostia El juego Pero es que vamos a El directo Necesito probarlo antes Porque claro Voy a entrar yo en directo Y a ver como coño es Me voy a rayar No tal No sé qué O sea De repente hay como un vacío ahí Que pasó el Hello Gate No sé si ya se llama así Pero podría haberse llamado Perfectamente Y de repente me encuentro Que le había preparado todo Para el directo 24 horas Había contratado a mi madre Para que hiciese comidas de colores En plan del espacio Y tal Espaguetis azules Tu madre Vamos San Pedro Le va a estar recibiendo Las puertas de ahí Perfectamente Perfectamente Entonces Había preparado todo El directo Toda la gente venía Al estudio Y tal No sé qué Y de repente A la hora 18 Yo pensando Esto no Esto ya estaría ¿No? En plan Voy a coger Un par de Plantas de estas rojas Más Y ya estaría A ver si hace algo No Encontré las bolas esas Que brillaban Que las cogías Y te perseguía Todo el puto planeta Sí Me puse a cebarme de eso Y ya está Ya se rompió el juego Pero bueno Dos años después De ese gran momento A Rafa y a mí nos gustó Sí Seguimos diciendo Que somos ultra fans Y Tony también Y Tony también es súper fan El otro día El otro día me lo llevé Para meterlo en la Pro Y pillar la actualización Y a ver Si dos años después Tenemos suerte En la Pro lo tienes ahora A casi 60 frames por segundo Digo casi A casi Porque hace ahí Wow A casi Hace luz Tiene muchos Tiene muchos A ver No hemos dicho nada de él Pero porque suponemos que Ya lo sabéis Y ya lo hemos dicho Que además de incluir más cosas Más flora Más fauna Etcétera Y posibilidades Vendrá el esperadísimo juego Multijugador Donde podremos ver A otra gente En pantalla Que eso Ojo ahí Que va a ser un cristo Eso en un juego de infinito Ya Porque Claro Yo me imagino Pero es que no nos vamos a encontrar Nunca Sí Hombre pero supone que habrá Beacons O sea ahora por ejemplo En la última actualización Pero bueno hombre Hay como una especie de Beacons Que tú De portales y tal Con los que tú puedes Si alguien te pone Como a la torre Su código De su planeta Tú puedes usar ese portal Para ir a ese planeta Y ver su base No sé qué Lo que no puedes es ver A esa persona Ah como en Guardia de la Galaxia ¿No? Sí es un portal Estoy aquí Vale vale Porque si no hubo de coincidencia Me dirás con Está haciendo la flechita Por si no lo sabías No Sí Muy bien hecho Pues nada No sé que tiene que ver La flechita con el portal Porque va a guardar Guardia de la Galaxia Y hemos ido a la Galaxia A guardar Vale Y luego está The Banner Saga Que no sé lo que es Pues The Banner Saga Es un juego indie Pues ya Yo de entrada te digo Que ha habido un 1 y un 2 Sí Pues si no Igual podía ser como Vivancos 3 La peli de Wyoming Que es la que hizo la 3 Directamente Y si gustaba Hacía la 1 y la 2 Pero aquí no lo sé Pues Joder Un juego indie Bastante bueno Con una Una estética Que a mí me recuerda un montón A un dibujante ruso Del siglo XIX Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Pero que era un dibujante Que hacía Los míticos Cuentos rusos O sea Sabéis que Normalmente los cuentos De Andersen Y todos esos Son como los que tal Pues el cuento De la bruja Baba Yaga El cuento de No sé qué Hay unos cuentos rusos Que no son tan conocidos Pero que sí que Se han reproducido Se han copiado Mucha gente se ha inspirado Pues había Iván Iván Jakolevich No sé qué En serio Un ilustrador Brutal Buenísimo La cosa que sabe Rafa Yo estoy flipando O sea rollo Le corta y sale He malgastado mucho mi vida Con la cultura Es muy leído Ya es para lo que me ha servido No que va que va Mira a mí Que no tengo ni de coño De los típicos cuentos rusos Yo pensando Que es un típico cuento ruso Los clásicos Pues en plan de No sé Comprimir al pueblo O qué Pues hay muchos O sea hay Bueno Ahora mismo no Te voy a contar Porque tampoco me acuerdo Pero hay muchos Que han inspirado Películas Que te voy a decir Esta película Pum Pues es un cuento ruso Esto no sé qué Pues ese ilustrador Que era bastante conocido En el XIX Pues los de Vaner Saga El apartado gráfico Y tal Está súper inspirado eso Y en los mitos nórdicos Tetris Tetris Bueno hombre Escuchad Tetris No ganáis una partida contra mí El fondo Moscú A escucharlo bien Sí sí Ya nos ha dicho Que eres súper pro A ver si algún día Tenemos que hacer Un challenge De esto Yo estoy encantado Reto aceptado ¿Reto? ¿Estamos bien? Sí ¿Estamos bien? Sí Bien Yo soy mejor al Columbus Que al Tetris En Play 4 Que lo compré por 15 pavos Y al año siguiente Estaba en oferta 5 pavos Es como Vaya No pero cuando salga El Tetris Effect Sí que podíamos hacer uno Porque ese tiene Eso con la VR Me puede dar una Muy buena Muy buena pinta Bien Dicho esto ya Después de Para no tener ningún lanzamiento 40 minutos de programa Llevamos y también Qué guay Cada vez minutamos mejor Bueno voy a cargarme esto Empezamos minutando perfecto Ya está Ya me he cargado el ¿Por dónde te lo has metido? Por la espalda No es un Red Bull Anus Edition Bueno Vamos a hablar de los juegos A los que nos iríamos de vacaciones ¿Vale? Para hacerle un poco Así Homogéneo Esa semana del orgullo He dicho homogéneo En fin Madre mía Antonio He hecho en homenaje Pero no has hecho la separación Homogéneo Es que Antonio Hubiese sido mucho genio O sea no soy tan genio La verdad Bueno Vamos por partes ¿Qué juegos A dónde Te irías De vacaciones? Yo he hecho una lista De Como de 15 Juegos Sí Y luego hemos acotado Yo he hecho una lista de 5 De uno en uno ¿Vale? Es decir Hacemos 1, 2, 3 O 1, 2, 3 Como queráis ¿Vale? Rafa Vamos pasando Porque si lo digo a uno primero Me va a decir Espera Díselo a Rafa Entonces te digo a ti No, no Lo tengo súper pensado The Secret of Monkey Island 2 Iba a decir el 1 Pero del 1 Se habla siempre mucho Y aunque el 2 Es muy mítico Pero Me gusta Por La música es preciosa El arranque del juego Es un sitio Donde yo estaría de vacaciones El arranque del juego Que son 3 piratas Alrededor de una fogata Con una musiquita Que es un silvito Ahí Sí Precioso Y En general es que es un juego de piratas Entonces ¿Qué más quieres? Mar El Caribe Además en el primer Monkey Era la isla de Melee Y luego ibas a Monkey Island Pero en este Empiezas en la isla Buti Luego puedes ir a la isla Scab Tienes varias islas Entonces puedes Puedes viajar Y es un juego al que le tengo mucho cariño Y me pega De estar jugando En verano La noche de verano Así Coincido totalmente De hecho ya apunté Monkey Island 3 Sí Tú pusiste el 3 Sí Y iba a poner un escenario en concreto Pero en realidad es que Hay muchos Que me gustaría estar En el ambiente en general De todo el juego Es gustoso Tengo una pregunta para vosotros Dale Hoy 2018 Del día no sé cuál es Hoy 2018 Muy bien Muy bien concretado A día de hoy Programa temporal Programa Pan Pan Programa Merece la pena Monkey Island Hoy Por supuesto Hoy y siempre El 1 El 2 Y el 3 Y el 4 ¿Sabes por qué? Porque El 3 Aunque los gráficos El 3 es más actual Para ahora Quizás Para que no Sí Bueno el 3 está bien Porque además son dibujos animados A mí los gráficos No me preocupan Porque a mí los gráficos Me da igual que se vea Como una mierda El 4 sí que es un torpedo De adaptación ahí 3D Como donde vas Cuatro Está feo ¿no? Sí Yo lo vi Pero no me Es un poco complicado De manejar Y por tal Pero el 3 A mí especialmente El 1 El 2 Y el 3 Es que son puzzles Muy buenos No excesivamente difíciles Tienen momentos En los que te quedas Te puedes quedar atascado Es verdad que el 1 Y el 2 Tienen el sistema Scum De verbos De abrir Cerrar No sé qué Pero aún así Es que no era muy complicado De utilizar Y si te quedas atascado Buscas una guía en internet Están para play los 3 Yo juraría haber visto el primero Sí Son juegos con mucho sentido de humor Yo no los jugaría con mando Yo los jugaría con ratón Porque al final es point and click Si es jugar De todas maneras Bueno recordad que puedes enchufar Un teclado Y ratón a la play Sí también Es verdad Es una cosa que no se utiliza Pero que al final Poco se habla de eso Sí es verdad Poco se habla de eso Poco se habla de eso Vale Nus Tú ya bueno Te quedas 2 y 3 Sí bueno Monkey 3 Monkey 2 Monkey 3 Siguiendo con la línea De los chimpancés Yo voy a decir Donkey Kong Country Donkey Kong 64 Muy bien Donkey Kong 64 Es todo islas El centro Es mundo abierto Relativamente Es una zona En la cual Pues hay diferentes Movidas que puedes hacer Pero tienes una zona Y de ahí vas Hay portales Que te llevan a otras zonas No en la línea Mario 64 Sí More or less La fórmula es bastante parecida Pero Joder Las islas están súper bien Y dentro de No es como en Mario 64 Que en el castillo Puedes hacer cosas Pero no muchas En la zona principal De Donkey Kong Tienes un montón Y puedes hacer un montón de cosas Puedes conseguir No me acuerdo que se conseguían Bananas No grandes Es que no me acuerdo En Donkey Kong Es que yo el de 64 No lo jugué Siempre ha sido Bananas Las letras Sí Las letras Y los chicos Los animales dorados Esos Entonces Es un sitio Que todos los mapas Quitando alguno Que está lloviendo Palmeritas Es que además Cambiaba el clima De repente Estabas ahí Tuk 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 Moneando por ahí Y de vez en vez a llover Y eso en 64 Era bastante movida En plan Siempre he dicho Y lo he puesto muchas veces Donkey Kong 64 Es un juego Que está súper infravalorado Y es para mí El último gran juego De Rare Y ya lo he dicho Todo isla Todo playa Todo bonito Cocos Es muy guay Algunos que pinchan ahí Chuchu Es que Es que el Donkey Kong rap Tío O sea Eso que O sea Eso que Eso tampoco se habla Al de bongos Funky Kong Bueno Pero realmente creo que 64 Donkey Kong 64 Es el Es el grande Sé que lo cuento siempre Pero mi madre tiene el 101% Sí Siempre lo digo Cierto Y eso es No sé ni cómo se hacía todavía Pero bueno Volvemos Vamos a cambiar de dirección Nuz ¿Cuál es tu siguiente juego Al que te irías de vacaciones? Ah El lago de Firewatch Es un poquito comodín Para otoño también Pero Ese atardecer Chico Ahí se está muy bien En el lago ese Donde Donde están ahí Que se quitan la ropa Y Oye Sí Que es el principio Que te llaman Porque tienes que ir Que hay gente armando ruido Y son dos chicas ahí Que se están maniendo Por ejemplo Pero vamos Caminando así Hay bastantes cuevitas Y laguitos Es muy malo O riachuelos De paseo Que para dar un paseíto En verano Pues yo me iría ahí Tengo que decir que A mí Me da miedo Me daría miedo Estar en el puto bosque Solo por la noche Así Qué maravilla Las estrellas Por la noche Sí Y los osos Y los violadores Pero en Firewatch No hay osos Y los alienígenas De expediente X Que te abducen Eso te ha pasado Pero los osos existen Sí, viadosos en el bosque No, pero en el universo Firewatch No, en el universo Sí, muy tranqui Muy tranqui No, claro En el universo Claro Pero a mí me amigna Cuando pasaba por la noche Digo, mierda Va a pasar algo Estaba tenso En realidad Hasta que no acabe el juego Digo, vale O sea que no hay movidas En plan de Me va a matar un oso Ni nada En plan de Bueno, es más narrativo Ya Sí No hay movidas de terror Pero sí hay un momento En el que ves como una figura Una sombra Sí, hay cosas Hay cosas Un poco de tensión Un poco de tensión Síguete, Rafael Eh ¿Qué más tenía por aquí? Bueno A ver, aquí he tirado Como el Fire He tirado muchísimo A lo seguro Que es Zelda Wind Waker Esto es un clásico De verano Bueno, muy bien Es que No porque te lo he visto Pero si no Me he callado Porque es imposible No Tener un juego más De playa O sea, empiezas Una isla Que tienes ahí Tu playita Y Coges un Barco Y estás todo el rato En el barco Y No sé Qué más decir Del Zelda Que no os he dicho ya Eh Que es Joder Es que tío Está tan bien conseguida La sensación De Navegar De Eh Todavía no tenemos Realidad virtual Y no tenemos Y tenemos 4D Que es un poco mierda Pero Tú en Wind Waker No tienes 4D De este que te va dando el viento Pero es que cuando vas en el barco Es que casi parece que Estás oliendo Es muy guay Sí Gamecube Consola también infravalorada Sí Con grandes juegos Y Zelda Que bueno ya se ha dicho también Wind Waker Que estuvo durante un tiempo Wind Waker siendo un poco No diría oveja negra Pero sí un juego muy infravalorado Y luego pues ha recuperado El estatus que merece De juegazo de Zelda Que intentó muchas cosas A mí A mí es mi Zelda favorito Sé que lo he dicho No sé si lo he dicho alguna vez Pero es mi Zelda favorito Wind Waker Es verdad que es un Zelda Que las mazmorras Son bastante lineales De nuevo recomiendo El vídeo de De Game Makers Toolkit Que analiza Bueno la serie Que analiza Todas las mazmorras De Zeldas Increíble Las de Wind Waker Son muy lineales Pero los Puzzles que tienes Son muy buenos Lo que pasa es que La mazmorra en sí No está en laberíntica Pero a cambio Tienes un mundo abierto Tío Que es el primer Sandbox de Zelda Porque antes eran Cositas conectadas Que cargaban de un sitio a otro Pero este es el primer Coges el barco Y te metes Bueno cuando te metes En la mazmorra Carga un poquitín Pero ya está Todo el mundo es abierto Pues sin cambiar de plataforma Me voy a ir a Super Mario Sunshine Porque también Muy verano Todo verano Y también una oveja negra Que Luego también Es un Mario Muy un poco No detestado Pero sí que No es el favorito Desde luego Gamecube también Como consola Hirió muchos corazones Sí Porque bueno Todos pensaban que Pero quiero saltarteis a CD En el 64 Y la hubiese roto Porque un CD De 64 megas Hubiese merendado A la Play Y a todo Pero no Nintendo Y ahora vamos a evitar La piratería de la Gamecube Vale Evitas la piratería Pero realmente En aquella época Del auge piraterístico Que era aquello Parecía piratas del Caribe Todo el mundo Tenía todo pirateado Ya Gamecube no se podía piratear Por lo que La gente compraba Las consolas Que se podían piratear Sí Claro Y como Gamecube No se podía piratear Salvo que Te pusieses a hacer ahí Bricomanía Y arrancases las movidas Y que te las jugabas Y luego te caía una hostia Probablemente de tus padres Si las rompías Otra consola No te iban a comprar La peña lo que hacía Era grabar En los discos normales Por dentro Grababan solo En la primera parte Entonces tenías que Desarmar la consola Poner el disco encima Y claro El disco volaba Como ladrincas Joder Un cuadro Entonces al final En España Sé que esa fue la razón Absolutamente En el resto del mundo No lo sé Pero en España Fue esa Porque éramos unos piratas Que no veas Y tanto Wind Waker Como Mario Sunshine Son dos juegazos Que están ahí Un poco ahí En el ostracismo De las grandes sagas Pero me parecen Dos juegos Super super guays Y bueno Y de los No sé te decir De los mejores Pero es que los Mario Son todos buenos Los Mario Son todos buenos Mario Sunshine Pues es el único Mario Que no he jugado Y por eso Pero es que claro Tampoco te lo pone fácil Nintendo Porque no han hecho De Wind Waker Si hicieron un remake HD Que igual cae para Switch También Porque si lo han hecho Para Wii U Si me hacen un Super Mario Sunshine Me dicen mañana En un Nintendo Direct Super Mario Sunshine Para Switch Esa noche cae Esa noche Está ahí De hecho ahora Joder es que cuando hablamos De juegos que molaban De hace tiempo Mientras ganas de jugar Y llevarme la Game Q Esa ahora Pero no tengo tiempo Para todo La nostalgia No puede ser No puede ser La nostalgia Es más poderosa Que muchas espadas Yo digo Pues siguiendo nostalgia Yo no sé por qué Me ha venido un flash Ahora de pronto Un flash de limón No, pensando en playas Por Dios Antonio Oye, ¿por qué no hemos comprado? Teníamos que haber comprado Helados para la oficina Para tener aquí Teníamos que estar aquí Comiéndonos unos heladitos Pensando en playas Me ha venido a la mente La playa de Final 15 Y pensando en ese puerto Me ha venido a la mente El resort de Dailant 2 Que estaría muy bien Muy, muy bien Si no estuviese lleno de zombies Oh, pero también Pero ese resort Estaba ahí Que lee el paseíto De la playa Eso es Tenerife En temporada baja, ¿eh? O sea, no te creas Eso tampoco Eso es un típico resort Con bufe libre No, pero esa zona Estupenda Y zombies y canarios, ¿no? Claro, no Dios, loco Tenía que comer cerebro Pero, bueno Realmente no se nota mucho Si van a deprar Van igual A velocidad la misma Y Tony en Silla Haciendo amigos Hombre, amigos canarios Loco, tal El rollo Hombre, si tiene ahí Ese Esa dote Para los acentos La tiene que aprovechar A lo loco Dios, que esto Que no O sea, me acordé de estos Pero de nostalgia Hombre, están los clásicos También de playa Del Copa Beach De la Super NES De Mario Kart De Mario Kart Mítica Que también está La playa Chip Chip Que se llama en el Mario Kart 8 Es una playa ahí estupenda La que te puedes también Rajar un coco y bebértelo Top playas de videojuegos Esto es un Y apartar así los piececitos Para cuando pasen los cars Y para adelante ¿Dónde más hay playas? Tú sabes dónde más hay playas Ahora, espera Repito yo ahora El siguiente Y vamos ahora para ahí Ah, vale, venga Perfecto Uno de los que pensamos Se dice o no se dice Pero bueno Es una playa estupenda Estupendamente polémica Por sus bikinis Yo iría Qué decir O sea, en un universo Donde no ves Vale, lo decimos a la vez Estamos casados Todos, pero Sí, lo decimos a la vez Una, dos y tres Dead or Alive Extreme Beach Volley A ver, el Extreme Beach Volley Es ¿Qué era? En 360 Había un montón Es que yo estoy un poco perdido Dead or Alive Dead or Alive es un juego muy Era, fue primero Un juego muy bueno de lucha Sí Si no me equivoco De Namco De Namco, sí De Namco Sí Que se pegaban hostias Y la gran Y por lo que No sé, por así decirlo Por lo que fue noticia Fue por las grandes físicas De los pechos de las Luchadoras Las revistas de videojuegos Te daban desplegables De tres piezas De las tías de Dead or Alive Que todos los adolescentes Forraban en las habitaciones Y eran Claro, pero es que eran unas ubres Que de puta madre Rosaban unos límites Era Japón Máxima expresión Correcto La revista también O sea, quiero decir Que el juego El juego estaba hecho Para que el gancho Fuese esa movida En Japón es algo Absolutamente normal Y aquí es como Oh, Dios mío Se va a levantar Franco Y nos va a matar a todos No, en Japón Es extremadamente normal El machismo Porque es una sociedad Hiper machista Claro Eso es así Pero habitaciones de niños Sí, sí Pero que te entiendo Lo que quieres decir Con unas cosas escandalosas O sea, era Era demencial Entonces Que levantaban la pierna Para ver las bragas Era demencial Pero es que al final Se veía de la osteo Ya peleaban en bikini Directamente O sea, peleaban en bikini Entonces, ¿qué pasó? Que el Dora Life Empezó siendo un juego de lucha El Dora Life 2 3 No sé cuántos había ya Pero era bueno el juego Y los juegos Y los juegos El Dora Life 5 Está muy bien El último que se ha ganado El Extreme No sé qué Dixie Vinegar La cosa es que sacaron En 360 En 360 En Play 2 Incluso te diría Que había también Pero yo me acuerdo Que me compré Un verano Hace 4 o 5 años En Mediamar Un día Fui ahí en Verano No tenía nada que hacer Y estaba por 5 pavos El Dora Life Extreme Volley 2 Y ese verano No es el liste de la habitación No Me dejó un día En plan Pues jugué Hice los voleibol Básicamente es Un juego Jugando al voleibol Las tías Las llevas de compras Oh my god En serio Si si no 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 es coña esto Las llevas de compras O sea tú eliges a una Y le puedes regalar cosas a la otra Y la otra No hay tíos Ahí ya por lo menos Madre mía Entonces una le puede regalar Regalos a la otra En plan le compra un bikini Y se lo pone Ay pruébatelo Ay no sé Oh my god No Pero que te vas al vestuario Se cambia No no se ve nada Joder Pero sí que le puedes poner ropa No sé qué Le regalas Entonces la relación mejora Y pasan más cosas Claro como todo el mundo sabe Que los videojuegos Nunca fueron de pajilleros Nunca Jamás Yo prometo Os lo digo en serio Si No me lo creo Si fuese así Si fuese así No diría nada Pero Obviamente Yo creo que cualquier persona De cierta madurez Mental De cierta madurez De 12 años Que tenías No coño Si fue hace 4 chicas Ah vale O sea rollo No te pone Una persona normal No se pone En plan Oh que buena Habla de las trongas No sé Peña que ve Gentai A mi me parece mucho más gracioso Es que no es ni siquiera eso Entonces Había como una especie de pruebas Bobas En plan de Ay salta unas piedras Así en la piscina Así como tal Y tienes que hacerlo rápido Ah claro Porque no es solo voleibol Hay como pruebas Hay como pruebas Luego hay carreras por la arena Pruebas de humor amarillo En rollo humor amarillo Encerra el círculo Vamos a conectar Esto es un poco humor macho y lulo Es lo que sería Pero bueno Un juego muy japonés Que de hecho creo que el vídeo que tengo en mi canal Comentando esto Y estoy riendome En plan Como es posible que hayan hecho este juego Muy japonés en el peor de los sentidos En el peor de los sentidos Correcto Pero bueno Ese es un juego común Que hemos jugado todos Rafa dice que no Pero ha jugado Yo al The Beach No eh Yo jugué al Dead of the Light 5 No lo tengo No te voy a decir que vi las reviews En su momento Pero como juego de lucha Lo tengo en la Play 4 de hecho A lo mejor Si ponemos el Dead of the Light Stream Beach Volley Edition En la Xbox One X Te lo hace en 4K Te lo hace ahí igual Pues no sé si está en la lista De compatibles No lo sé yo tampoco Pero bueno Que hay un montón Pero vamos Vale bueno Rafa Este Este lo tengo en tercera posición Pero estaba tentado De ponerlo en primera Porque realmente creo que es Mi juego del verano Full Ever Por antonomasia Que es Animal Crossing Si tengo que elegir alguno Son todos muy buenos Pero si tengo que elegir alguno Es el de 3DS Que es el último que salió Y que es el mejor New Leaf Es que Es verano puro O sea Es la música La música es Siempre lo he dicho Que es como Un De estos días de verano Cuando eres pequeño Y o bien estás de vacaciones En un sitio O estás en tu casa Porque todavía no te has ido No te has podido ir de vacaciones Y no tienes absolutamente Nada que hacer No tienes ninguna obligación Puedes hacer lo que te dé la gana Y el tiempo es como infinito Porque cuando eres pequeño No tienes sensación De que El tiempo pasa muy rápido Cuando eres mayor Como recuerda La banda sonora De los Sims De construcción Que puedes quedarte ahí 5 horas Pues Animal Crossing Es así La banda sonora Y es Ay pues voy a coger una pera Ay pues voy a pescar ¿Qué es? A ver Es un Y es Es pura felicidad El Animal Crossing Aunque en realidad Es un simulador De hipotecas Disfrazado Y Tom Nook Es la persona más chunga Que hay Persona no Animal Más chunga que hay En el mundo Pero 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 juego es eso O sea yo siempre recomiendo Animal Crossing Es el típico juego Que si no lo has jugado Dices No sé Esto que es Parece unos Sims Yo no jugaba en mi vida Jugadlo De verdad Jugadlo Si tenéis una 3DS Es que me da una pereza Que me muero Os pueden dejar En serio Coged un verano Y jugadlo Porque Es O sea yo creo que deberían Como prescribir este juego En vez de las drogas Un rollo Hostia estoy estresado No sé qué Pum Animal Crossing Es que la serotonina ahí Te hace Te quedas Niquelado Bueno vale Pues hablando de cruzar animales Vamos Voy a hacer el siguiente juego Que es Sonic Adventure Para Dreamcast Tenía en lista también Pero mucho puerto También mucho mar Mucho mar Mucho puerto También es verdad Que la imagen que manda el juego En la portada Es de agua Con Sonic Y además Sonic es un puerco spin Es como un erizo Y un cerdo Se juntan Al final Pues eso Me he acordado de Animal Crossing Y he pensado en Sonic Adventure Hostia He hilado temas No pero Sonic Adventure 1 y 2 Son los dos últimos Buenos juegos de Sonic ¿Dónde lo jugaste? En Dreamcast También Lo tenéis Mira Lo tenéis En 360 Si es verdad El Dreamcast Collection Que lo podéis poner En la Xbox One En la S En la X O en la otra Y lo ves en 4K Y tal Porque es compatible Y además Y además En Haze De polla de eso Entonces No sé qué coño hará Con la Dreamcast Pero que viene Crazy Taxi Space Channel 5 2 Y esto Y el del pescado Que el del pescado Eso ya otro día También podría ser Juego veraniego Pero es que Qué cojones Significa un juego de pescar Pero bueno Claro Como el de Final Fantasy Sí Pero las versiones De 360 Yo creo que ya no No emulaban Dreamcast Directamente Llevaba un motor Propio O sea Estaba Yo creo que eran ports Yo creo que no era emulación Ah bueno Claro Es un port de Claro Sí Es como si fuera un port de PC Y que quizá por eso Porque si no Sería jodido Sí Sí Bueno Pero que con los emuladores Puedo poner la Nintendo 64 4K Si quieres O sea que también podría ser emulación Ah claro Ya Yo os cuento por donde me daría un paseo Por Everybody is going to the Rapture Y además con toda la calma Porque como Everybody is going to the Rapture O sea Pues ya está El pueblo está vacío Pero es un pueblo precioso También como digo Un poco primavera Es que son Más que verano Claro Pero bueno Siendo verano Parece más fresquito Yo lo tengo No lo que hago bien Tanto el calor Es muy bonito Me puse a jugar Ya empezaba muy despacio Porque no pasa nada Igual por eso Lo quitaste No se aleje mucho del micro Que si no No pasa nada en el juego Sí pasa Pero A ver No es Alien Isolation Es otro tipo de World Simulator Simulation Me encanta porque Podríamos Los que veáis habitualmente Funny Games Contad En qué programa No hemos hablado De Alien Isolation Hombre Porque es Es un código Que estamos lanzando Cuando llevemos tres temporadas Lo podéis descifrar En todos los juegos hablamos Está muy guay De paseo A mí me gustó El paseo Me gustó Me gustó Y lo hacía ahí Con mi cafelín Además recuerdo jugarlo También como en un verano Así medio tonto En una parte de vacaciones Y es un paseo guay Pues ahí está Y luego A ver Es que ya nos pasamos la lista Pero quiero comentar Otros dos Es que hay un montón Por favor Frenadme Sí, sí No te preocupes Detenedme Dale, dale Intentad detenerme Dile, dile Para Si tuviese que echar carreras El Diddy Con Racing Uuuuh Buenísimo Echaría carreras ahí en verano Y el Web Race De la 64 Ah, claro Ahí cayendo Cayendo la agüita Un poquito de agua Joder, no sé si decirlo o no Pero Dilo Yo creo que Nintendo 64 Obviamente no es la consola Que más horas he echado Porque no tenía tantos juegos Y no me dedicaba A videojuegos De un niño Pero Yo os diría que es la consola Que más cariño le guardo Quizás O que más O que más me Que es la consola Que me hizo a lo mejor Por época Claro, porque fue antes De Play 1 Porque yo elegí Tenía dos bandos Y estaba el de Nintendo 64 Yo venía de Super NES Y me fui por el 64 Por el Mario, básicamente Era un niño de 10 años Yo qué sé Tampoco tenía mucho Criterio, ¿no? Pero Sí ¿En qué año tenías 10 años? En el 95 Ya está, continúa No, era por ubicarme Era por ubicarme Entonces No me la Mi padre me la compró No sé si cuando salió O poco tal Pero La sensación que tengo De 64 Es que todos los juegos Que jugué en 64 Me los pasé Y todos los juegos Que jugué en 64 Eran juegazos GoldenEye Donkey Kong Super Mario Perfect Dark Perfect Dark Perfect Dark Vamos Uf Que mal Tenía alguno que era un poco mierder Eh No 007 Ah no El GoldenEye Era Dios Luego ahora lo juegas Y eso O sea El control es una mierda Sí, sí Impresionante ¿Cómo se llama? El ninja El ninja no sé qué Creo un ninja con pelo azul Sí, el niño pequeñín ese ¿Ese? Ese Sí, no me acuerdo cómo se llama Pero sí Pero bueno Con esos juegos ya tienes ahí Para Faltó a lo mejor Le faltó a Nintendo 64 Un RPG Así Ah El El Killer Instinct Gold Eso no está en los 64 No, lo jugué Lo jugué en la Super NES En la Super Nintendo Pero Pero tenía el Killer Instinct Sí, sí Killer Instinct 64 A ver El Nintendo 64 Le ponía 64 a todos Y ya era Y ya era Sí Pero bueno, en fin La cosa es que Si vamos a decir algún juego más El Fox ¿Cuál? El Fox ¿Fox? El El Star Fox O sea el Ah La La Wars La La Wars Se llama aquí No sé por qué Y luego había uno Un momento Un momento Un momento Había uno De dos hermanos O dos amigos Una que tenía el pelo azul corto Que era el El Fox O GeForce No sé qué Iban con un perro mecánico Ah, sí GeForce Este creo que era así No sé qué ¿Te acuerdas de ese? Sí Que era como pegarle un padre A la portada, eh De fea Bueno Como nos hemos columpiado un poco We columpied A Little Bitch Vamos Si quieres decir algún juego más así Rápido Que esto ocurra Decimos rápido Yo lo que tenía en la lista Splatoon 2 Que es guerra de pintura Es hiper venaniego Y de nuevo vuelvo a decir Joder Jugar Splatoon 2 Que es un juegazo buenísimo Y no se juega tanto como debería ¿Sabes qué pasa? Que Splatoon para la gente Para la generación que lo debería jugar No lo está jugando Están jugando a Fortnite Y es una pena Porque es un juego que está muy bien Y que funciona Si me lo compro ¿Jugamos juntos? Me parece bien Vale Es que Y bueno Primero nos agregamos Porque es que es un cristo Tío Que parece eso El código de la wifi No estamos acostumbrados Estamos acostumbrados A la play A la Xbox De Das el nombre Y ya está Y ya está Esto es un cristo De todas formas Splatoon ha vendido bastante mejor El otro día estuve mirando cifras De ventas Y ha vendido bastante mejor De lo que yo Splatoon 2 Y había hecho el último Abzu Abzu Que es uno de Que buceas Es el No Man's Sky del agua No lo jugué Si no lo hubiese puesto seguramente Porque tiene pinta de muy grande No, el No Man's Sky del agua no Más bien el ¿Cómo se llama? El Journey del agua Lo que iba a decir es que Los mundos acuáticos de No Man's Sky Deberían lucir como en Abzu Joder Eso sería ya Eso sería la leche Yo iba a decir un par más Que era Spider-Man Porque Yo siempre he ido a Nueva York Que ha sido como que hacía mazo calor Quitando la última vez que nevó Pero Siempre era como mazo calor Y en Spider-Man nunca Parece que nieva Siempre hace buen tiempo ¿No? Sí Siempre Que por cierto Ha fallecido el creador de Steve Ditko Sí De Spider-Man Así que bueno Con eso yo creo que Es una buena manera de despedir El programa Joder Me da un poco de penilla No me acordaba Pero bueno Creo que No nos da tiempo Para Gameplay Porque llevamos una hora A 0.05 Vale Vamos a ver si lo podemos sacar Aparte Y Está lo del Tetris ahí El Tetris Challenge Que no está descartado Yo ahí lo digo Me he quedado con ganas Del TOA de este Hay que hacerlo Hay que hacerlo Tiene un poco pinta De Tadeo Jones ¿No? TOA de ahí Tadeo Jones Tiene un negocio de compraventa El hermano de Tadeo Jones No recuerde Con su sombrero y su bolsa Pero bueno chicos Hasta aquí el programa Espero que os haya gustado Que os haya Placentido Y nada Ay los comentarios No los leímos Joder Bueno Escuchad una cosa Para el próximo programa Pondremos los comentarios De este programa Leeremos algunos de los más bonitos Y de los anteriores también Que es que hay muchos muy guays Y dejadnos por favor Por supuesto Por supuestísimo Hay las prisas Cuáles son vuestros juegos A los que os iríais de vacaciones Y nosotros no sé Volveremos con gameplays y demás Programa no sabemos cuándo tendremos Pero seguro ya a partir de De la segunda semana de agosto Sí Pero Ahora mismo haremos una Pequeña pausa No decimos que no vamos a sacar Gameplays de vacaciones Porque puede que sí Gameplays directos y cosas así seguro Pero por lo demás Nos vemos a la vuelta Con el programa de nuevo Adiós 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 Adiós